Bueno, en primer lugar te damos la bienvenida, te agradecemos mucho a Felipe López, quien es el defensor de derechos humanos en Colombia, es activista, partícipe de la organización Ubuntu Territory Pass. Te agradecemos mucho por esta segunda comunicación para Giramundo Televisión de aquí de la provincia de Mendoza, este canal comunitario, acerca de que nos contextualices a grandes rasgos cómo se viene dando este proceso a partir de este proyecto de ley que se presentó y, por otra parte, los rechazos, el rechazo masivo que se ha producido ante esto, que ha desencadenado una serie de sucesos. Lo ha grabado en realidad, no lo puede desencadenar. Ricardo, muchas gracias por este espacio, saludar a Giramundo TV, la provincia de Mendoza, Argentina, saludar a todas las personas que estén escuchando, e invitarles para que podamos difundir la situación que en este momento vivimos en Colombia, una situación crítica, una situación sumamente tensionante y que, pues, vemos que posiblemente pueda escalar, entre otras cosas por las determinaciones del gobierno nacional de asistencia militar en los territorios, que significa un tratamiento militar a la protesta social, una acción como bien la han ejecutado las dictaduras del Cono Sur, que hoy en este momento está dejando un saldo totalmente desastroso en contra del pueblo colombiano, en contra de las y los jóvenes que se están movilizando, en contra de la ciudadanía. Para responder a esta primera pregunta, bueno, es importante ubicarnos. El paro nacional del 28 de abril se convoca en el marco del rechazo del proyecto de acuerdo que el gobierno de Iván Duque puso en el Congreso de la República, un proyecto de acuerdo para una reforma tributaria en el contexto de una profundización de la pobreza y desigualdad en el marco de la pandemia COVID-19. Es un proyecto de acuerdo que cursaba en el Congreso, impulsado por el gobierno nacional. Las organizaciones sociales, sindicales, llaman a un paro nacional que es respondido por toda la ciudadanía de una manera masiva, de una manera sumamente pacífica y de una manera contundente. El 28 de abril inicia el paro nacional y luego de una movilización sin precedentes, luego de una movilización pacífica en diferentes regiones del país, logramos que el gobierno nacional retirara el proyecto de ley que cursaba para la reforma tributaria. Eso es un primer logro del movimiento social, de la ciudadanía, de las y los jóvenes que en este momento siguen movilizados. Pero por otro lado empezamos a advertir una respuesta sumamente violatoria de los protocolos de la protesta social por parte de la fuerza pública. Hace un día es ratificada por el gobierno nacional en el contexto de una declaración de asistencia militar, es decir, darle tratamiento militar al ejercicio legítimo y constitucional de la protesta social. Militarizar los territorios y que ya el manejo de la protesta social esté en manos de la alta comandancia del ejército en Colombia. Se han presentado múltiples vulneraciones a los derechos humanos. Pero lo importante, y aquí va el segundo logro, y es que logramos que el ministro de Hacienda, quien ha venido dirigiendo las reformas tributarias en los últimos años, renunciara. Esto es un segundo logro del movimiento social, de los jóvenes que se movilizan en este momento. El ministro renuncia y en este momento el paro se sostiene, porque también hay que entender que acá no solamente es el tema de la reforma tributaria. Esto fue lo que estalló, hizo estallar a la gente. Eso fue lo que hizo salir a los diferentes sectores a las movilizaciones, a las calles y carreteras. Pero acá, de fondo, hay un fenómeno y un contexto de muchos años de políticas concretas que han llevado a la población colombiana a unos niveles de pobreza, a unos niveles de desigualdad sumamente complejos, a unos niveles de violencia sumamente complejos. Es decir, el telón de fondo es una política que atenta contra la vida de los sectores sociales y populares en Colombia. A pesar de que la reforma, el proyecto de ley es retirado del Congreso, a pesar de que el ministro Carrasquilla renuncia, los sectores sociales, populares, seguimos movilizados porque tenemos unas políticas que están afectando la vida cotidiana. Cursa en este momento la reforma a la salud, reforma pensional. Es decir, es una seguidilla de políticas de muerte que en este momento la gente está en las calles diciendo no vas, no estamos dispuestos a continuar con la política de la muerte y los sectores sociales y populares están dispuestos a construir un país a la altura de los sueños, de los sectores campesinos, de los sectores indígenas, de los sectores afrodescendientes, de los estudiantes, de la población sexualmente diversa y de todos los sectores sociales y populares en Colombia. Recuerdo la entrevista que hicimos allá por el mes de octubre del año pasado, en donde, bueno, pudimos hacer un repaso por aquellas cuestiones que tenía que ver con el contexto social político que se vivía en Colombia. Son décadas de implementación del mismo modelo, por decirlo así, en donde, bueno, ha disparado un nivel, un incremento de la violencia, un incremento de grupos muy radicales que tienen que ver con paramilitarismo y demás. Aparte de eso, la intervención de otros países extranjeros a través de fuerzas armadas, asesoramiento técnico, militar y demás. En tu caso, vos nos pudiste hacer un breve repaso por todo eso y cómo los organismos de derechos humanos venían trabajando. ¿Cómo se está dando ese incremento de violencia? Vemos que hay muchos sectores en disputa. Hay uno que es claramente el sector popular, el que está luchando en la calle, que, digamos, el paro le ha servido como una excusa para sacualcarse masivamente a la calle. Pero hay muchos otros grupos reaccionarios que están en contra de eso y que están aplicando una violencia, en muchos casos legitimada por las fuerzas del orden público, pero en muchos otros casos que son paraestatales, que vienen por fuera de las fuerzas del orden público. ¿Cómo puedes hacer un breve análisis en torno a esto? Bien, yo creo que lo primero que hay que decir es que acá en Colombia definitivamente el presidente de la República y el ministro de Defensa tienen la completa responsabilidad de la masacre que en este momento está ocurriendo contra las personas que están movilizadas. Acá nos están respetando los protocolos de la protesta social, acá nos están respetando los principios del derecho, digamos, de los protocolos internacionales que debe seguir el Estado colombiano, principios como proporcionalidad, legalidad, precaución, necesidad en el marco de la protesta social. Acá estamos viendo cómo también se están infiltrando desde las fuerzas del orden y la fuerza disponible, personas en las marchas para que generen todo tipo de violencias. Las organizaciones y los sectores están haciendo un ejercicio pacífico, están haciendo un ejercicio organizado, pero también estamos viendo cómo una estrategia que sabemos de dónde viene del régimen por parte de la clase política. Esto tiene que ver con eso, que ya sabemos cómo operan las infiltraciones que hay en las movilizaciones, policías movilizando personas de civil, metiéndolas a la manifestación, generando pánico. Sabemos que ellos operan de esa manera, pero por otro lado también sabemos que es una estrategia y un guión calcado de otros países en el contexto de dictaduras, de poner a enfrentar al pueblo, a las personas, ponerlos a enfrentar entre la gente para desestabilizar. Sabemos que ese es el guión que se ha calcado desde dictaduras como la dictadura chilena. Y el tercer elemento que es importante señalar, y es que hay que entender que acá tenemos un problema, un contexto preelectoral, para entender lo que está capaz de lograr una presidencia nativa bajo una estrategia muy interesante que se ha lanzado, denominado Pacto Histórico. En ese sentido, yo creo que esto que está sucediendo, estas órdenes de asistencia militar, estas órdenes de desestabilizar el país, tienen que ver con una estrategia política del régimen político en Colombia, de la élite política, para desestabilizar, para luego vender seguridad, pero también para, digamos, desestabilizar este proyecto político que se está construyendo, alternativo progresista, denominado Pacto Histórico. En ese sentido, son esos tres elementos que tienen que ver con la crisis actual. Como decía en un principio, la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria, es la cereza en el pastel de una crisis profunda. También es importante la asistencia militar de los Estados Unidos, en Colombia, todo lo que se viene presentando en este momento, por ejemplo, de las políticas de retomar la aspersión aérea con glifosato en contra de los cultivos de uso ilícito, lo que genera una destrucción en la vida en dignidad de campesinos y campesinas cultivadoras de coca, amapola, marihuana, etcétera. Gente que ha tenido que cultivar esto porque no hay otra opción, ¿cierto? Pero también una asistencia jurídica en políticas extractivistas, también el escenario en términos geopolíticos con la situación con el país vecino de Venezuela. Eso también es importante tenerlo ahí como una variable, una categoría de análisis. Esto que está sucediendo está superando, está superando todos los antecedentes en Colombia. Estamos viendo cómo los sectores sociales se están uniendo, ¿cierto? Se están juntando sectores campesinos, sectores indígenas, sectores de transportadores, sectores de estudiantes. Pero también vemos cómo hay una política de desestabilización del paro, de la movilización, infiltrar a la movilización, de generar caos. Pero por otro lado también estamos viendo otro sector de la población, de la gente que está indignada. Hay que entender que aquí hay un nivel de pobreza de la gente, está aguantando hambre. Hay mucha gente que también sale a las calles con una indignación, y con una cosa en su interior es porque están aguantando literalmente hambre. En este momento, la crisis de la pandemia, la crisis histórica de las políticas neoliberales, nos están llevando a un punto que la respuesta del gobierno colombiano es una respuesta militar, antidemocrática, está calcada de las estrategias políticos militares de las dictadoras en el cono sur. Vemos que los organismos internacionales, en este caso principalmente organismos de derechos humanos, no han denunciado con el mismo énfasis lo que fue la violencia de los militares en el golpe de Estado en Bolivia, con las masacres de Zancaba, que produjeron tantas muertes a partir del golpe de Estado contra el gobierno del MAS. No lo han denunciado en ese caso, no han denunciado con el mismo énfasis la cantidad de muertos y el nivel de violencia ejercido por Piñera en Chile, no lo han hecho con el gobierno y las políticas de represión de Lenin en Ecuador, pero sí han hecho con otros países, ¿no? Con otros países, en este caso puntualmente con Venezuela, puntualmente con el retorno del MAS en Bolivia, en donde, bueno, se está haciendo un proceso judicial contra los culpables del golpe, pero los organismos de derechos humanos se están protegiendo de esos culpables del golpe. Organismos de derechos humanos se han manifestado tibiamente en torno a la cantidad de muertos, o sea, decenas de muertos que se han producido a partir de esta manifestación en Colombia. Vos, como militante, partícipe de organizaciones de derechos humanos, ¿cómo ves esta manifestación por parte de estos organismos internacionales de derechos humanos, su forma de referirse, su supuesta investigación que han iniciado en torno al nivel represivo de las Fuerzas Armadas de Colombia en contra de la población? Bueno, primero, en Colombia se están cometiendo todos los crímenes en este momento que se puedan, vamos, conocer. Es una situación sumamente compleja. Aquí se han reportado cómo en Cali a las personas las están asesinando a bala. La Fuerza Pública, la policía, está disparándole al cuerpo de las personas en los barrios populares, en Puerto Resistencia. Se han asesinado a personas con armas oficiales. Se han identificado policías con fusiles, con arma de largo alcance. En Popayán también estamos viendo cómo la policía dispara contra la comunidad. En Armenia vemos cómo la policía militar patrulla las calles. Anoche en Cali fue una masacre, una literal masacre. Como lo hablábamos en un principio, tanta información es muy compleja de sistematizar en este momento siendo todo tan reciente, pero los videos que nos llegan son sumamente complejos. El ESMAD transportando costales blancos en las tanquetas. Yo no sé con qué objetivo, yo no sé con qué objetos transportan estos costales. Yo no sé, se denunciaba en Cali ayer una tanqueta del ESMAD transportando costales con plata de bancos. Y luego, como si quisieran hacer parecer que los manifestantes fueran los que se habían robado algún banco, pero quedó registrado en el video que los agentes del ESMAD bajan unos costales blancos de las tanquetas y lo meten en un hotel en el oriente de Cali. O sea, es decir, un montón de situaciones que uno no entiende por qué solo hasta hoy el portavoz del alto comisionado de Naciones Unidas hace una declaración. La OEA se ha brillado por su ausencia. Solo hasta hoy el portador de Derechos Humanos de Naciones Unidas se manifiesta de manera pública en donde rechazan el accionar de la fuerza pública, tan manifestando que se sienten alarmados por las actuaciones de la policía en el marco del paro nacional, rechazan también la declaración de asistencia militar ordenada por el presidente Iván Duque. Declaran que los agentes encargados de cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de atender las situaciones que se presentan en las manifestaciones. Solo hasta hoy tenemos ese registro, pero, por ejemplo, la OEA no se ha pronunciado. Frente a estas vulneraciones sistemáticas al derecho internacional de los derechos humanos, todas las organizaciones sociales, populares, están exigiendo, pidiendo a gritos que hayan intervenciones de la comunidad internacional, de las instancias encargadas de velar por el derecho internacional de los derechos humanos, por velar que el Estado colombiano cumpla todos los procedimientos y protocolos en materia de protesta pacífica. Pero en este momento la respuesta todavía aún sigue siendo insuficiente frente a un escenario crítico, frente a un escenario que en este momento pues está dejando un saldo de muertos que a hoy es un poco complejo hacerle el seguimiento de desaparecidos, de retenciones ilegales, uso de armamento ilegal en el marco de la protesta pacífica. Así que en este momento pues lo que estamos observando es que Colombia pues necesita, necesita que los organismos internacionales entren a velar por el cumplimiento de los derechos humanos de los manifestantes que en este momento están en las calles. Pues sin duda no podemos esperar mucho en este caso del señor Almagro, pues sabemos y tenemos los antecedentes en otros países y sabemos el tipo de pronunciamiento que ellos hacen y pues sabemos que no es una preocupación lo que está pasando en este momento contra la población civil, contra la ciudadanía en Colombia y pues que es un tema que sin duda las organizaciones sociales lo reconocemos, agradecemos hoy el pronunciamiento de las Naciones Unidas porque digamos que está dando un espaldarazo, pero creemos que toda la comunidad internacional se tiene que volcar ante esta situación de violaciones a los derechos humanos en Colombia. Volver a agradecerte por esta comunicación, por tu tiempo destinado para esta entrevista, para nuestro canal, el canal de Giramundo TV y por último que nos puedas hacer como un breve cierre en torno a una reflexión o en torno a un análisis de tu posición como militante, como parte de la clase popular colombiana, qué análisis nos puede dar en este final, qué reflexión nos puede dar en este final en torno a lo que le espera o a las posibilidades y lo que le podría esperar para la población colombiana en un futuro muy propio. Lo primero y antes de hacer esa reflexión final, quiero mencionar que hasta hoy se están reportando 50 personas desaparecidas en el marco del paro nacional, según la Defensoría del Pueblo, son datos oficiales, son datos de la Defensoría del Pueblo, una institución del Estado colombiano, pero también se está reportando por parte de diferentes ONGs otras situaciones y están hablando de más desaparecidos, están hablando de aproximadamente casi 900 detenciones en el marco del paro nacional. En este momento se está registrando también que, por ejemplo, organizaciones como UOLA solicitaron a Biden suspender la financiación del ESMAD. Así que bueno, el balance en términos de vida es muy costoso, pero creo que a pesar de este alto costo, de este régimen de muerte en el que en este momento nos encontramos en Colombia, de este nivel de dictadura, de este nivel de represión, de este nivel de concentración del poder, de este nivel de fascismo, en este momento estamos en la etapa militar del fascismo del régimen colombiano. A pesar de todo ello, creo que también estamos viendo cómo los sectores sociales y populares despertaron frente a décadas y décadas de política de la muerte. Estamos viendo cómo miles de jóvenes en las calles despertaron y están dispuestos y dispuestas a construir un país diferente. En este momento los sectores sociales se articularon, se están encontrando. Estamos viendo cómo la minga indígena sale a movilizarse en carreteras con el gremio de camioneros. Estamos viendo también cómo la guardia campesina del suroccidente se sale a movilizarse con los estudiantes y con los destechados. Estamos viendo cómo el movimiento estudiantil en un acto de justeza y dignidad están también movilizándose en todas las calles de las ciudades en Colombia. La gente despertó y está dispuesta a construir un país a la altura de los sueños de los sectores sociales y populares. Y ese es el mensaje. A pesar de la política genocida, a pesar de la política extractivista, a pesar de las políticas neoliberales, a pesar de la vulneración sistemática de los derechos humanos del régimen colombiano, en este momento vemos cómo los sectores sociales y populares perdieron tanto que perdieron hasta el miedo. A pesar de toda esta situación que se nos está presentando, también hay que reconocer la dignidad y la fortaleza de todas las personas que en este momento están en las calles con alegría, con esperanza, con fortaleza, con solidaridad con quienes están. Es impresionante y es hermoso ver cómo en las calles salen las madres a respaldar a los jóvenes que están persiguiendo en las calles, salen las madres con agua para untarles en los rostros a estos jóvenes que están siendo gaseados, a resguardarlos en sus casas. Es la solidaridad de los sectores sociales y populares. Es la justicia y la dignidad de la gente en este momento. Por eso la invitación y la reflexión final es que este paro continúa, este paro avanza, el paro no para, a pesar de las estrategias de deslegitimación de la derecha colombiana, a pesar de las estrategias de intentar desestabilizar, de intentar infiltrar la dignidad y la necesidad de construir un país a la altura de los sueños, del indígena, del campesino, del estudiante, de la lesbiana, de la transexual, del afrodescendiente, de todos los sectores, está allí. Y a eso es que le estamos apostando y a eso es que le dedicamos nuestros esfuerzos. La violencia puede escalar y seguramente va a escalar con la posición actual del actual ministro de defensa del gobierno, del presidente de la república. Sabemos que un país diferente estamos construyendo. No renunciaremos a esa posibilidad y este es el momento. Este es el momento y aprovecharemos este momento y fortaleceremos las comunidades en lucha, fortaleceremos desde donde nos toque este proyecto de transformación y de cambio para Colombia. Bueno, te agradecemos mucho el contacto. Gracias por tu tiempo y, bueno, de acuerdo a cómo se nos vaya dando, buscaremos otra posibilidad de poder entablar otra charla para Giramundo Televisión. Gracias, Ricardo, a ti. A Giramundo TV en la provincia de Mendoza y a todas las personas que puedan escuchar, ver y compartir todas estas informaciones que están saliendo desde Colombia, las vulneraciones y violaciones a los derechos humanos, todo lo que nos está pasando. Es momento de acompañar y de tener solidaridad entre los pueblos. Muchas gracias. Gracias.